Desde la Secretaría de Vinculación Social e Institucional de la Facultad de Humanas nos hemos integrado a este foro que es de muy reciente creación, no cumplió un año todavía. ANFE es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y de Educación y hacia fines del año pasado se constituyó el foro de extensión que reúne y convoca a todas las secretarias de extensión de vinculación de esas facultades miembro de ANFE. Hemos tenido hace unos días, unas semanas atrás, sesión del foro y todos acordamos en que era importante poder poner una voz en el escenario que estamos transitando de conflicto de las universidades, pero también atendiendo las realidades territoriales con las que desde la extensión y desde los proyectos y programas que desarrollamos las facultades vemos. Así que bueno, así es que se construye este documento colectivamente con la participación de todas las secretarías. Bueno, los ejes que plantea el documento tienen que ver con poner en contexto la situación de crisis en general, cuáles son las problemáticas emergentes que con más frecuencia estamos viendo y sobre las que intentamos también abordar. También la realidad específica en ese contexto de las universidades, de los presupuestos de las universidades, de los ingresos de los trabajadores en las universidades, de las becas estudiantiles, como desde los distintos sectores que vamos conformando la universidad estamos en una situación crítica y también el papel de la extensión en particular, que en estos contextos de crisis y de recorte presupuestario suelen ser las primeras actividades que se resignan y al mismo tiempo las más desafiantes en este contexto. Entonces, un poco poníamos en palabras esta situación de un vacío de políticas públicas que también desde estos mismos proyectos entendemos que uno va casi siendo una suerte de cubrir algunos baches y vacíos que va dejando, políticas alimentarias que ya no se financian, de protección social en general, vinculadas al trabajo. Entonces, bueno, ha sido un poco visibilizar esa situación en esos planos, ¿no? No solamente en el marco de la extensión, sino de la universidad y de la realidad social en general.